Le apodaban licenciado, dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Por cierto es que a nuestras noches, se vi todos regalos Cruzo todas las fronteras, para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago Hizo historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu gente Pulichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Con el vino te paseabas por Sonora Muy amigo de los monjes y los martines De Cruz Frías y del cuero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Anilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que ha reinado Titano Titano Ya mataron a tu gente Pulichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense